Shavua Tov Umeboraj para todos nuestros queridos oyentes, amigos y amigas. Realmente queremos ante todo agradecerles una vez más por vuestra participación. Les diremos que es un placer saber que nos leen en tantos lugares, nos escuchan en tantos lugares, recónditos para nosotros. Pero bueno, esa es la fuerza de la comunicación. Que podamos todos encontrarnos aquí. Comenzamos en esta semana una nueva perashah del libro de Shemot. Perashot que, como decía, están todas vinculadas al Mishkan, una obra monumental en medio del desierto. El pasok de apertura de perashah Tetzaveh registra el mandato del Creador para que vene Israel suministren veiku eleha shemen zayt zach katit la maor. El shemen zayt zach quiere decir aceite de oliva puro para encender la menorah en el Mishkan. La menorah que hablábamos el día viernes. El Midrash de Shemot Rabab, perashah 36 Aleph, comentando este pasok, elabora sobre el significado simbólico del aceite de oliva, señalando que el profeta Irmiah, en su capítulo 11, compara a los bene Israel con el olivo, con el zayt. El señor Hashem te ha llamado zayt ra'anan, un olivo fresco, una frota hermosa. Al explicar esta analogía, el Midrash señala una serie de similitudes entre el pueblo de Israel y la aceituna, incluyendo que así como se tritura una aceituna hasta su fondo, su final, y luego se produce su aceite, así pasa con Israel. Las naciones del mundo llegan, lo golpean, y luego se arrepienten y el Todopoderoso les responde. La producción de este aceite de la aceituna como resultado del prensado simboliza el regreso de bene Israel ante el Todopoderoso en respuesta a la persecución. Rav Simhavunem Sofer, en su Shevet Sofer, nota la aparente discrepancia entre el toro del pasok citado por el Midrash y el comentario del Midrash sobre el pasok. Irmiah parece dibujar esta analogía como una expresión de alabanza para el bene Israel, mientras que el Midrash parece explicar esta analogía como una condena contra el Israel, quien aparentemente debe ser golpeado y perseguido, presado, se podría decir, para volver al camino de la observancia. La respuesta sugiere el Shevet Sofer, es que el Midrash elogia a bene Israel por su respuesta positiva al sufrimiento. La mayoría de las demás personas responden a la desgracia con más rebeldía, con un rechazo más enérgico de su fe. El pueblo de Israel, sin embargo, sugiere el autor, ha respondido tradicionalmente a las crisis y calamidades con la Teshuvah, reconociendo humildemente la veracidad de la justicia divina y comprometiéndose a mejorar y ser merecedores de mejor fortuna. La historia de Megilat Esther, por supuesto, inmediatamente nos viene a la mente, ¿no?, como un ejemplo claro y apropiado de esta respuesta a la persecución. Este Midrash, por lo tanto, mis queridos, elogia la firme lealtad y devoción a Hashem por parte de bene Israel. Como incluso en los tiempos difíciles, se ven como oportunidades para el crecimiento y la mejora, en lugar de servir como un catalizador para la rebelión y al rechazo. La lealtad de nuestra nación a su tradición no se doblega bajo la presión del desafío. Por el contrario, estos desafíos a menudo ayudan a reforzar nuestra resolución y determinación, aumentando nuestra producción, comillas, y elevando nuestro nivel de compromiso. Este enfoque simbólico, mis queridos, del aceite, de la menorá, podría relacionarse con otra explicación más común del significado simbólico del aceite. Tradicionalmente, se ha considerado que la menorá representa, como explicábamos en Erev Shabbat, la sabiduría de la Torah que proporciona luz, una luz que nos guía y nos dirige a lo largo de la vida. El requisito de usar aceite de oliva específicamente puro, Shemenzaych Zach, simboliza la importancia de la objetividad honesta al estudiar e interpretar la Torah, que sería muy bueno tenerlo en cuenta. Nuestro proceso de estudio no debe ser adulterado por nociones preconcebidas o agendas personales. Debe ser puro, honesto e imparcial. Así como nuestra devoción a las mitzvot, la observancia debe permanecer firme, incluso frente a las dificultades y la persecución, por lo que nuestro estudio de la Torah también tiene que permanecer inalterado por las presiones externas. Eso es Shemenzaych Zach. Eso es el aceite de oliva puro. Un aceite que simboliza la necesidad de una interpretación honesta y objetiva de la Torah, incluso si esto resulta en conclusiones inconvenientes o fuera de moda. Así como hemos permanecido comprometidos con nuestras tradiciones, incluso cuando fuimos aplastados con ese olivo por nuestros enemigos, debemos permanecer comprometidos con el aprendizaje honesto de la Torah, incluso frente a las presiones y la oposición externa. Vaya aprendizaje de un pequeño olivo. Que tengamos Shavu Ator y Hodesh de Boraj.